Tu actitud determina el resultado. Fíjate, tu actitud determina el resultado. Yo recuerdo escuchar, cuántas veces no escuché esa palabra mental actitud. Fíjense, yo estaba en venta directa, recuerdo en mis inicios, a los inicios de mi primera década, y yo recuerdo que usaban palabras como actitud y propósito. Y era gente muy exitosa. Sin embargo, yo no sabía qué significaba. Yo pensaba que actitud, fíjense, y ahorita les voy a decir la definición, pero yo pensaba que actitud era como los gestos que hacía, por ejemplo. Yo recuerdo en casa que en ocasiones cuando uno se enojaba entre hermanos, hermanas, ¡ay, estás siendo un sangrón! Me estás dando actitud. Entonces yo pensaba que actitud era ser sangrón. Te puedes imaginar cómo no saber ni buscar el significado ni nada. O sea, en la casa, porque yo escuchaba que, ¿estás siendo un sangrón, Raúl, eh? Me estás dando actitud. Y yo decía, bueno, y luego en los negocios, en venta directa, tu actitud es la altitud. Espérate, 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 estoy confuso. En la casa me dicen que soy un sangrón, que me estás dando actitud. Y acá me dicen que tu actitud es la altitud y que no sé qué rollos. Y, ¿sabes? Hasta que no llegué a entender la palabra. Que actitud, fíjate lo que es. Actitud es lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, cómo reaccionas. En pocas palabras, todo el tiempo, en cada momento, en cada instante, consciente o inconsciente, estás pensando algo. Consciente o inconsciente. Consciente o inconsciente estás sintiendo algo. Consciente o inconsciente estás reaccionando a algo. Sí o sí. Déjenos saber si es cierto. Eso es la actitud.